Hola mi queridísimo Leo, bienvenido, bienvenido, te invito para que revisemos cómo va a ese fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes de ángeles y cristales y tenemos el cristal agua marina para ti y el mensaje es el siguiente, propósito vital divino, confío en las señales y en tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción, así que puedes conseguir una agua marina y esta elemental, la energía elemental te va a ayudar a orientar, a conectar con tu intuición y que te vaya mostrando que tú puedas sentir cuál es tu propósito divino, que de pronto en ese momento siento como que quisieras conectar mucho más con él porque a veces te preguntas, bueno yo para qué estoy aquí, quién soy y para dónde voy, para muchos viene esa pregunta, esa inquietud y la agua marina puede ser muy efectiva. Vamos ahora con tu energía, Leo, te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial, vamos acá, Leo siempre me gusta decirlo porque hay personas nuevas, entonces que sepan que es una lectura general, bueno, vamos acá, mira, frecuencia del 3, radiante, mira, 21, 30, 30, 13. Aquí nos habla de un paso importante que tú vas, estás pensando, ya hiciste o estás a punto de hacer muy próximamente para conectar con algo que tú quieres hacer en el fondo de tu corazón, por eso nos salió esta carta de la conexión con el propósito vital, divino, tú quieres dar ese paso, a veces te da miedo y esta frecuencia del número 30, el número 3, expansivo, te habla de que una vez tú decides, ya decidiste, muchos están a punto ya de tomar ese paso y es algo que tú has pensado muchísimo, otra frecuencia del número 3, lo has reflexionado en tomar la rienda de tu vida, ya tienes la estrategia en tus manos, esa cabecita ha navegado por todas las posibilidades y esta estrategia que tienes te lleva al éxito, dejas atrás algo viejo, algo antiguo que te tiene cansado, tú tienes el deseo de renovarte, quieres liberarte de apegos del pasado, te has sentido como atado, atada, pero ya has quitado mucho esa máscara de tus ojos, te has centrados en un proceso de valoración importante y por eso quieres dejar atrás muchas cosas, así de pronto sientas pérdidas emocionales o materiales, pero todo esto se va a ver recompensado en esa transformación, mira esta mariposita que hay acá en las dos cartas, te está hablando de esa transformación y te vas a sorprender de lo mucho, de lo mucho que vas a conocer de ti mismo que no te imaginabas que tuvieras todo esto, así que fin de ciclo, felicitaciones porque vienen cosas muy positivas para ti, todo esto va a recuperar tu economía, eso que tú quieres hacer, si está con el propósito de recuperar la economía, pues es una gran idea, vamos ahora con la energía de tu persona de interés en relación a ti, que nos dice, mira, esta persona piensa muchísimo en ti, demasiado tarde, día y noche, no ve la hora de acercarse, de estar contigo, hasta ahora no me habla de que sea un ex o algo, pero si siento como la energía de alguien nuevo, como renovado o nuevo, ¿sí? Como que te observa en la distancia, de pronto ese nuevo camino, mira que esta carta también salió ahora para ti, de pronto ese nuevo camino que está por entrar, tenga que ver también con esta persona, que se encuentren, que los dos liberen esas cadenas que tenían y que pueda darse la relación de este amor, la persona te piensa muchísimo, pero en este momento no puede actuar, no puede actuar, lo que no sabe esta persona es que es más el pensamiento y el sentimiento que le oprime, que expandir esta cuerda en la que está amarrada, digamos que es algo más emocional, como un temor en acercarse a ti, y nos habla de que esta persona va a marcar un nuevo ciclo, tanto para ti como para el mismo, con esa frecuencia 9 y 1-10, vamos a ver qué nos dice el tarot para ti, qué nos dice tu energía, Leo, sol, luna, ascendente o menos, cuéntame, ¿de dónde me visitas, Leo?, cuéntame, la energía, Leo, sol, luna, ascendente o menos, te recuerdo que puedes complementar esta lectura con tu signo ascendente, luna o menos, bueno, mi queridísimo, Leo, aquí en la base de la baraja yo veo que tú quieres cortar, estás con energía muy mental, claro, pero creando estrategias hacia ese nuevo camino, tú quieres cortar ya con ese pasado, estás ahorita, claro, un poco preocupado, angustiado, tal vez muchos de ustedes no puedan dormir en las noches, de pronto sientan un poco de tensión, así que a meditar para que su sistema nervioso central esté tranquilo, esté calmado, porque mira, tú piensas en las noches como en todas estas ilusiones que tú tienes, ¿cierto?, tú quieres encontrar el camino, quieres tener metas claras, así que mira, no te preocupes, porque esta carta de la estrella, que también es uno de los siete grandes, ¿sí?, te está diciendo que te diriges hacia el éxito, así que mira, no te preocupes, trata de dormir bien, porque lo que tú necesitas es esa mente clara y que estas ilusiones las vas a poder materializar y vas a triunfar. Tú has tenido que batallar mucho, digamos que atravesar muchos obstáculos, pero has tenido la energía y vas a tener la energía para poder superar y controlar cada una de esas cosas, así que no te preocupes, porque esta energía de la estrella ya me está dando muy buen, digamos que un muy buen espectro de energía para ti, para ti en este momento. Vamos ahora con la energía de tu persona de interés en relación a ti, que te dice en este momento, bueno, mi queridísimo, mi queridísimo Leo, aquí veo que esta persona, como que tú sientes que no se mueve, que no llega, como que no, entonces mira, pues esta persona puede ser una energía piscis, cáncer también, puede ser que se trate de alguien que tú tenías una relación o una amistad y hay un distanciamiento, tal vez esta persona no fue claro, no fue clara contigo y necesita replantear las cosas en su vida. Veo que esta personita también te tiene como un poco pensativa y pensativo y desvelado. Esta persona piensa mucho, piensa mucho en esta situación que te oculta. Vamos a ver ahora con las cartas de qué se trata esto que oculta, porque lo tiene muy pensativo y reflexivo y veo que piensa, piensa contártelo. Es algo como de su pasado y que finalmente, pues como que esta persona decide decirlo, decide decirlo, organiza sus ideas y viene a conversar contigo, pero digamos que esto no va como tan rápido, porque esta persona sigue como un poco atado o atada. Y por lo que veo acá, por lo que veo acá, se trata como de que esta persona no fue, lo que le ha hecho reflexionar y alejarse fue porque no tenía los sentimientos claros hacia ti. Claro, si le gustas todo, pero como que no quería algo serio, es consciente de que no quería algo serio contigo, no quería dañar tus sentimientos, pero finalmente lo ocasionó. Por eso, por eso, por eso en este momento se arrepiente y por eso se alejó y quiere venir a conversar contigo y pedirte una disculpa, perdón, pero en este momento está atado, atado a ese sentimiento de culpa que dice, Leo no se merecía esto, no se lo merecía. Bueno, vamos a ver qué nos dice la energía de esta conexión. Pues mira, veo que finalmente se decide y una vez se decide, o sea, en este proceso está con ese proceso de evaluación, de definir qué le voy a decir, será que sí me va a recibir bien. Entonces, toma las riendas de la situación y veo que te busca, te llama, sí, te busca, te llama para aclarar esta situación. Viene a proponerte como una relación de amistad, a ofrecerte esa disculpa, a decirte que te quiere y que le perdones por ello, por no haber sido claro, clara contigo. Así que, mi queridísimo Leo, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en la próxima lectura.